Ayer me dijeron que de vez en cuando hablas de mi Que es lo que soy, que es lo que fui También me dijeron que cuando lo haces yo no estoy ahí No estoy ahí, va a defenderme, dime a mí Dímelo a la cara, o no diga nada Dímelo a mí, sobre ella que estoy aquí Dímelo si estoy ahí, cuando el perro ladra Y no muerde nada, me echamos por aquí Haciendo las cuentas que yo recibí Cuando vienen y te dicen que uno habla mal detrás de tu espalda Machines o me dicen que es un pato culo de huevo, no tiene nada Ayer me dijeron de vez en cuando Abres la boca, sigues hablando Eres un vato culo, hazte pa'l lado, yo sigo rifando Chingos de vatos que son de la calle Tú no eres el que se la rifa Va a toda risa, ¿cuál es la prisa? Anda buscando verguiza Habla nomás para hablar Los chafos se van a juntar Si andas con ellos no vengas conmigo Y decirme lo que no me da Feria en la bolsa, pues no me importa Olvida mamada, la vida es corta Tiro tu paso que sale el Picasso Así que la navaja corta Vienen y sueltan la sopa Preguntando chingos de cosas Vaya la verga, bien sospechosos Han de jalar con los chotas Pinches vatitos son buenos pa' ozicos De tantos que hablan les digo pericos Y jalan como hablan, se van a ser ricos Son chafos en corto los quito Me vale tu jale, lo admito No pierdo ni sueño, poquito Mariado me fumo un churrito Los corto vino, les explico Ayer me dijeron Que de vez en cuando Hablas de mi Que lo que soy, que lo que fui También me dijeron Que cuando lo haces Yo no estoy ahí Pa' defenderme, dime a mi Dímelo a la cara O no diga nada Dímelo a mi Sobre ya que estoy aquí Dímelo si estoy ahí Cuando el perro ladra Y no muerde nada Y no muerde nada El chafo por aquí El chafo por aquí Haciendo la cuenta que yo recibí Perro que ladra no muerde Mareado fuma de la verde Porque el pisto cuando te pega Hablas lo que tú más temes Hablas de más Fumas el gas Te sientes bien verga Pues véndale gas Pasan los años Y pescas el rollo Te crecen los ojos atrás Sobre ya que estoy aquí Dímelo si estoy allí Puesto pa' mi estampa De su lado Y en sí Por ahí andan platicando Que un día me van a matar No asustan las culebras Yo sé de perder y ganar Ahí tengo un cuerno de chivo Listo pa'l que quiera entrar Y no es que yo les busque pedos Ando calmado No me van a paz No me despierten Soy capaz De un desmadre Hay mucho más Que lo que soy Que lo que fui Es lo que hablan detrás Los oigo No los miro Enemigos Los admiro Porque De perdido Tienen huevos Pa' decirlo Tienen mi nombre Su boca Trucha que uno sea loca Yo sé que no les caigo Motherfucker Hidden Rivals Ayer me dijeron Que de vez en cuando Hablas de mí Hablas de mí Que lo que soy Que lo que fui También me dijeron Que cuando lo haces Que cuando lo haces Yo no estoy ahí No estoy ahí Pa' defenderme Dime a mí Dímelo a la cara Dímelo a la cara O no diga nada O no diga nada Dímelo a mí Sobre ella que estoy aquí Dímelo si estoy ahí Cuando el perro ladra Cuando el perro ladra Y no muerde nada Y no muerde nada Y el chavo por aquí Y el chavo por aquí Aquela cuenta que yo recibí Dímelo a la cara Dímelo a la cara Dímelo a la cara